Probablemente la más notoria autobiografía musical en la historia de la música de concierto sea la Sinfonía Fantástica del compositor francés Héctor Berlioz. Momentos musicales con Juan Arturo Brennan No es un secreto para nadie que una proporción realmente grande de la obra artística en general sea música, literatura, poesía, pintura, etc. Tiene tintes autobiográficos importantes y hay en el campo específico de la música una cantidad bastante notable de partituras que tienen un componente autobiográfico desde muy sutil hasta muy evidente. Probablemente la más notoria autobiografía musical en la historia de la música de concierto sea la Sinfonía Fantástica del compositor francés Héctor Berlioz. Esta Sinfonía tiene como características principales esta que ya mencioné, que es una obra profunda, clara y asumidamente autobiográfica. En segundo lugar, es totalmente programática. Son cinco movimientos, cada uno con un título muy específico y una descripción muy precisa por parte del compositor. Y en tercer lugar, resulta que hay a lo largo de toda la obra un pequeño tema musical al que es recurrente y que es el tema central de todo el discurso musical al que Berlioz le puso por nombre genérico idée fixe, es decir, idea fija, que no es otra cosa que un leitmotiv a la francesa. Para cuando Berlioz estaba listo para abordar la composición de la Sinfonía Fantástica, estaba absoluta y lógicamente clavado en la literatura de Johann Wolfgang von Goethe. Y de pronto, Berlioz cambió y se volvió un gran aficionado a Shakespeare. Esto no fue por motivos ni literarios, ni dramáticos, ni filosóficos, sino porque resulta que por aquellos tiempos pasó por París una compañía británica de teatro que entre sus filas traía a una, dicen, muy guapa actriz irlandesa de nombre Harriet Smithson, de la cual Héctor Berlioz procedió a enamorarse inmediatamente. Se conocieron, hubo una especie de cortejo bastante fallido al principio, que dejó a Berlioz bastante tocado, y del impulso de ese amor, por entonces frustrado, surgió la Sinfonía Fantástica. La historia es muy, muy complicada, es muy larga y muy complicada, pero lo que tiene en su centro es un sueño de opio. Berlioz describe al artista, por cierto, la Sinfonía Fantástica lleva por su título Episodios en la vida de un artista, cierro el paréntesis. Describe sobre todo al artista desesperado, enamorado, que consume opio, se sumerge en un sueño de alucinación, donde entre otras cosas sueña que mata a la amada, que por ello lo llevan al cadalso y lo ejecutan, y que después va a dar un aquelarre de brujas y criaturas infernales, donde se baila una danza infernal, y donde se cita, donde Berlioz cita el tema famoso del diezire, de la misa medieval de difuntos de Canto Llano. Entonces es una construcción músico-autobiográfica, narrativa-programática muy compleja y musicalmente fascinante, y con toda razón, cuando se estrenó, se convirtió en un hito importantísimo de la música. Y hasta la fecha sigue siendo considerada la Sinfonía Fantástica como ese hito importante. La Sinfonía Fantástica fue estrenada en el año de 1830 en París, y la partitura fue dedicada por Berlioz, no a Harriet Smithson, su amada, sino al zar Nicolás I de Rusia. Dos años después, en 1832, Berlioz compuso una secuela, compuso una obra sinfónica titulada Lelio, que se conoce poco y se toca muy poco, que él mismo declaró que era una continuación de la Sinfonía Fantástica, declarando incluso que con Lelio pretendía resucitar al héroe, al artista heroico muerto en la Sinfonía Fantástica. Aquí, por supuesto, se me ha ocurrido una vez más una de estas ideas extrañas de programación musical. Sería fantástico, si me permiten la broma lingüística, programar en un concierto sinfónico la Sinfonía Fantástica en la primera parte y el Lelio en la segunda. Supongo que alguien ya lo habrá hecho. ¿Y cómo terminó la historia de amor? En 1833, después de un reencuentro donde las cosas funcionaron mejor, Héctor Berlioz y Harriet Smithson se casaron finalmente. Y como suele ocurrir por desgracia con tanta frecuencia en la vida real, en las novelas, en la poesía, en la ópera, en cuanto se casaron, su amor se empezó a deteriorar. Y muy poco tiempo después, Berlioz ya tenía un afer, una relación con otra mujer. Si mal no recuerdo, una cantante de nombre Marie Recio. Hasta aquí la historia de la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz, que es nuestra obra de hoy. Les dejo en los comentarios un link que he elegido para ustedes para que puedan ver y escuchar la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz en una interpretación de la Orquesta Filarmónica de Radio Francia dirigida por Mion Jun Chung.